¡Hola! y vamos a seleccionar este color tal vez no tan saturado por ahí es un poquito más pastel simplemente porque es más conveniente y vamos a hacer la brocha más pequeña y vamos a empezar a seleccionar cuáles son las áreas de mayor luz aquí si usted se percata pues hemos hecho como que lo mismo que hicimos con los árboles con esos de acá que le hemos dado varias capas de luz bueno más bien hemos dado varias capas no todas son de luz por supuesto así que pues el día de hoy vamos a como que a fijarnos un poco más en las capas de luz quiero aclararle esto esto esta ilustración no pretende ser una copia del original entiéndase de este vamos a hacer obviamente algunas algunos cambios algunas modificaciones aquí y allá simplemente simplemente porque vamos no no estamos haciendo un dibujo hiper realista ni mucho menos sino que pues si usted se recuerda pues es una ilustración digamos que un poquito al estilo del cómic cómic digital por supuesto porque este tipo de efecto con esta textura que estamos utilizando con esta brocha esta de acá vea con esa con esta brocha pues obviamente ya es exclusiva de de una tablet no bueno no de una tablet sino más bien de un programa de a computadora así que pues obvio obvio vamos a seleccionar de nuevo esta y ahora vamos a ser totalmente negra ojo con el negro mucho cuidado con el negro el negro está destinado a pequeñísimos 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 no no créame no no es así poquito más oscuro no es así porque el negro da la impresión de irrealidad y pues cierto estamos haciendo un cómic y por consiguiente pues vamos a dar la impresión de que no es real pero tampoco hay que exagerar no 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 abusemos del negro a menos a menos que pretendamos dejar nuestro trabajo con tinta digamos con tinta electrónica pero tinta al final porque entonces ya la cosa cambia digo si está está usted pensando en hacer algo un trabajo al estilo manga por ejemplo el cómic japonés por excelencia el único cómic japonés digo por el estilo por el estilo pues entonces obviamente estamos hablando de que ahí sí amerita que trabajemos en negro pero de lo contrario de lo contrario por favor por favor por favor no lo haga no lo haga tengamos mucho respeto tal vez esa sea la palabra correcta a utilizar tengamos tengámosle respecto respecto tengamos respeto al color negro no abusemos de él porque nos puede llevar a una catástrofe de ilustración de acuerdo muy bien ahora esta parte de acá esta de acá vamos a hacerla cafecita y clarita porque pues es más o menos como usted se percatará el color que debería tener y llegamos prácticamente al final de nuestro dibujo y ahí estamos ok tal vez un poquito más de color aquí en la unión ahora un poco de color aquí tirando hacia nuestra derecha y ahora ok y ahí mire nada más creería yo no todavía no todavía no todavía no vamos a hacer un poquito más pequeña esta brocha porque me interesa hacer una pequeña línea acá control shift a para deseleccionar y vea si si lo sé con respecto a la parte de atrás se mira bastante irreal y tendría usted razón es decir más adelante más adelante vamos a darle un poco de textura sobre todo a esta parte más cercana ya a esta parte más cercana pero de momento de momento esta parte de aquí esta textura de esta montaña de acá pues me parece a mí que es todo lo que necesitamos o sea que vamos a hacer algo porque me estoy dando cuenta que esta división de acá no es necesaria así que vamos a borrarla de nuestro mapa de acuerdo regresamos a la capa esta que creería yo que es no más abajo es esta si esa y vamos a vamos a volver a seleccionar la brocha de la textura que teníamos que es esta y vamos a ir pues tapando estos agujeritos que nos dejó la la brocha anterior bueno no la brocha no el borrado del del entintado que habíamos hecho ahí vamos a ir así rápida y violentamente porque pues esto es todo lo que yo le quería mostrar en este video ya el día de mañana pues platicamos distinto haremos otra cosa por supuesto no creo usted que nos vamos a quedar aquí no 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 somos personas serias estamos haciendo un trabajo serio de acuerdo y pues como tal vamos a hacerlo bien hecho no tan grande por ahí y pues nada aprovecho si es usted la primera vez que viene por acá pues bienvenido bienvenida quédese suscríbase que es completamente gratis y estos tutoriales se hacen créanme usted con mucho cariño y con la finalidad única de que todos aprendamos a manejar estos maravillosos programas del software libre porque pues no hay nada más importante que multiplicar y compartir el conocimiento no le parece si le parece es usted de los míos también si quiere que le puede servir a alguien más pues déle like compártalo para que repito este conocimiento se vaya haciendo cada vez más universal le hago un recordatorio el archivo punto KRA es decir el archivo original el archivo fuente de esto que hemos hecho el día de hoy va a estar en mi blog la dirección del blog por supuesto aquí abajito en la descripción de este video también si se quiere convertir en mi benefactor cosa que de verdad yo le voy a agradecer y cosa que necesito increíblemente como usted no tiene idea pues la dirección de mi Patreon acá abajito en donde usted pues puede convertirse en mi benefactor desde un dólar al mes no necesitamos que sea gran cantidad de dinero desde un dólar al mes que pues considero yo que está al alcance y bueno si usted puede por supuesto porque yo ahorita aunque quisiera no podría ser el benefactor de nadie y pues nada también si finalmente si le gusta leer le dejo el link de compras a mi libro cuentos desde el desempleo nada que ver con software solamente eso un una colección de cuentos de personajes sin empleo que están buscando desesperadamente a uno nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre no no